... Eres bella, muy bella, y te quiero. ¿Me quieres? A ver, ¿cómo son mis manos? Veo tus manos. Tienes dos manos derechas y tres izquierdas. Son blancas, como seiscientas divinas comedias, y tus dedos están constelados por minúsculas pistas de aterrizaje para helicópteros y ángeles exterminadores. ¿Y mis pies? Tus pies. Vuelan como dos pájaros negros con los picos repletos de poemas. ¿Qué es la felicidad? La felicidad eres tú. ¿Quieres que te haga un regalo? Sí. Hazme un regalo. Cierra los ojos. Vale. Voy a bailar para ti, que eres tan bello que me gustaría plantar por tu cuerpo mil orquídeas. Abre los ojos. ¿Te ha gustado el regalo? Sí. Maravilloso. ¿Quieres que te haga yo otro? Bueno, cierro los ojos. No, no, no. Mira. Nada por las manos. ¿Quieres mi borriquillo de velludas orejas y de dominios encantados? Yo. Soy yo. Soy yo. Sí. Sí. ¿Quién es el duende que se planta en mi pecho y mi pan de innumerables antorchas encendidas? Yo. Soy yo. Soy yo. ¿Quién es la esclava sumisa y tiránica entre cuyas piernas pasan y vuelven a pasar saltarines diez mil peces? Yo. Yo. ¿Quién es la mujer, por mí inventada, que extiende el diluvio por mi espalda al desnudo? Yo, yo. ¡Voy a atarte al arbusto! No comiences, te lo ruego. Haz un esfuerzo por dominarte. Ya sabes lo que pasa siempre. ¡He dicho que te iba a atar! ¿Yo? Eres como una abejita tierna y sin protección. Mira, tus ojos brillan como si se dispusieran a traicionar tus esperanzas. No seas malo. ¿Yo malo? Domínate. No hables en ese tono. ¿Me estás insultando? He dicho que te ataré y te ataré. ¿Estás llorando? No. Sí. Estás llorando. Te digo que no. Sé por qué lo haces. Lo haces para hacerme sufrir. Te quiero. Di que no soy cruel. No eres cruel. Ni lo mejor. No eres cruel. Eres bueno. Me prometiste que construirías una roca y luego un castillo sobre la roca y que los dejarías flotar por los aires para que viviéramos solos, lejos de todo. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. La cadena me hace mucho daño. Aflójala un poco, te lo ruego. Si quisiera, podría hacerte daño de verdad. Sé que no lo harás. Sé que eres bueno y sobre todo, no me frotarás con ortigas. ¿Qué has dicho? Que no me frotarás con ortigas. Proméntemelo. Dame el pie. Te lo suplico. Sé bueno. No me hagas daño. He dicho que me des el pie. Te quiero. Sí, te quiero con pasión. Cuando te miro, parece como si un saxofón en llamas paseara por todo mi cuerpo. Dame el pie. Toma. Has encontrado las ortigas. No. Te lo ruego. Sobre todo, no me frotes los tobillos. Es el lugar más sensible. ¿Pero qué es lo que hace? Deje tranquila a la muchacha. ¿Quiere hacerme un favor? Dígame. Ateme a este árbol. Pero... Se lo ruego. Es un juego. Acepte, por favor. Y apriete fuerte. A ver... Le estoy haciendo daño. No, no. Más fuerte. ¿Así? Sí. ¿Quiere quitarme el zapato derecho? Claro. Lleva usted una cadena adornada con siete tréboles. Le gusta. Es curioso. Le voy a pedir algo y le suplico que no me diga que no. Bueno. Mire, detrás de esos macizos de hierbas hay ortigas. Arránquelas y fróteme el pie desnudo con las ortigas. Pero le voy a hacer sufrir. Se lo ruego. Bueno. Está bien. Pero... Pero está usted llorando. Lloro porque hace sesenta años un jovencito, cuando lo miraba, parecía como si un saxofón en llamas se paseara por todo mi cuerpo. Me ató a este árbol y... La Juventud Ilustrada Fernando Arrabal La Juventud Ilustrada La Juventud Ilustrada